Traigo unas inmensas ganas de emborracharme Y escuchar buenas canciones pa' no agüitarme Ya se está haciendo de noche hay que prepararse Que la fiesta ya comienza a ponerse padre Y las morritas se visten muy elegantes En puras trucas del año las de un pasearse Empiezan ya los motores a calentarse Y otra buena desvelada voy a pegarme Estás a mezcla con DJ Zappo Puro peligro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y desde el Cerro de la Silla La Tracalosa! ¡Oh! ¡Uh! Muchacha tracalosa Invito a una party a las peinas de la cotorra ¡Eh! ¡Uh! Coqueta y tracalosa, te invito de mi pisto pa' ponernos más en onda Te gusta que te chiflen cuando andas despacio Dejirte el mamacita, tanta carnillo chinguelo Te gusta andar de fiesta, no se diga el cotorneo Tan chula y tracalosa, que a veces me das miedo Hey, tú, muchacha tracalosa Te invito a una party a despeinarte la cotorra Hey, tú, coqueta y tracalosa Si así chupas la botella como chupas otra cosa Estás a la mezcla con DJ Zappo Y va en el extremito Y desde el cerro de la silla La tracalosa Y que suene mi copa 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 La bota, la bota, la bota, la bota La bota se va a pisar La bota, la bota es muy peligrosa La bota se va a pisar El fin de semana me voy a pisar Al ancho de moda y a bailar rival Que pongo mis botas para apantallar Háganse pa' un lado que voy a pasar La bota, la bota, la bota, la bota La bota se va a pisar La bota, la bota es muy peligrosa La bota se va a pisar La bota, la bota, la bota, la bota La bota se va a pisar La bota, la bota es muy peligrosa La bota se va a pisar Los que están leyendo me están ya bailar El baile de moda se va a matrival En todos los altos lo van a escuchar Y aquí con la chisma lo van a bailar La bota, la bota, la bota, la bota La bota se va a pisar La bota, la bota es muy peligrosa La bota se va a pisar La bota, la bota, la bota, la bota La bota se va a pisar La bota, la bota es muy peligrosa La bota se va a pisar La bota, la bota, la bota, la bota Las botas que traigo son muy esencial Les puse un poquito, se mira muy nice No me miro, no es como me miro presión La chica respira y gritan de emoción La bota, la bota, la bota La bota se va a pisar La bota, la bota es muy peligrosa La bota se va a pisar Yo soy, yo soy, yo soy El rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy El rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy El rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy Un simple mortal Esta es la historia de un nuevo rey Que Matehuala lo vio crecer Siempre fue pobre, flojo también Pero en el baile nadie como él Cristo Madreta se fue en un tren A cumplir un sueño, fama tener Ya con los gringos a pedirle Oye leyenda que viva el rey Cristo Madreta se fue en un tren A cumplir un sueño, fama tener Ya con los gringos a pedirle Oye leyenda que viva el rey Yo soy, yo soy, yo soy El rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy El rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy El rey del tribal Yo soy, yo soy, yo soy Un simple mortal Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.